Pedro Fernández y Nicandro Díaz, productor de Hasta el Fin del Mundo, Te Amaré, responden al reto que les hizo Juan Osorio. ¡A una! ¡A las dos, Pedro! ¡Y a las tres! ¡A las tres! ¡Ahí está! ¡Oyeme! ¿Qué tal a ver? ¡Ay, no sé, pero tengo un dolor en el pecho! ¡No! ¡No, no, no! ¡Se echó las altas como podía ahora sí! ¡Ya! ¿Tienes concierto este fin de semana? Tengo concierto el fin de semana y lo voy a hacer, si Dios quiere. Los dos le entraron al llamado Ice Bucket Challenge para apoyar a las personas que sufren de esclerosis lateral amiotrófica. Además de sentir el agua helada sobre el cuerpo, la idea es donar. A mí me parece muy importante por ese fin, ¿no? El fin que persigue, que es el de esta maravillosa fundación. El aportar o el donar, aunque sea... Bueno, no aunque sea. Entiendo que hay un límite y después de lo cien, lo que tú quieras. Pedro retó a Enrique Iglesias, Nicandro Díaz, a Mariana Ceoane, Miguel Martínez y al productor Nacho Sada. Aunque más bien la rivalidad es con la producción de Juan Osorio por aquello del rating. Pues sí, no deja de ser un reflejo quizá también del pique profesional que traemos con ambas telenovelas. Y bueno, por lo pronto, pues ahí la vamos matando una por una, ¿no? Los que fueron mencionados tienen 24 horas para responder. Televisa Espectáculos, Mario Manjarres.